El género RTS o de estrategia en tiempo real dominó una etapa de la industria de videojuegos con juegos que no solo son clásicos, son legendarios. Hablamos de sagas como Command & Conquer, Warhammer o los mundialmente populares Age of Empires, Warcraft y Starcraft. Pero tras marcar una era dorada, el género está opacado y desaparecido del mapa, y los jugadores ya ni aceptan nuevos títulos, como cuando Age of Empires 2 volvió a su pico pese a la existencia de una cuarta entrega. Es en este contexto en el que llega Stormgain, un videojuego creado por Frost Giant Studio, conformado por nada más y nada menos que desarrolladores de Red Alert 2, Warcraft 3 y el polémico Starcraft 2. Sí, ese juego que dividió a su comunidad y del que cuya escena competitiva no vemos ni rastros. Durante estos últimos días hemos sido testigos de la beta abierta del juego y te cuento por qué deberías tenerlo aunque sea en el radar. Primero, Stormgain es un juego que, desde cero, trata de ser un tributo tanto para Warcraft como Starcraft, siendo llamado inclusive el sucesor espiritual. Y ya sé que este tipo de etiquetas hacen más mal que bien a los juegos, pero realmente se siente esa esencia en el gameplay. Frost Giant Studio utilizó Kickstarter para intentar alcanzar los 100 mil dólares de financiación, pero tanta es la confianza en el proyecto que terminó ganando cerca de 2.3 millones de dólares. Lo curioso es que el dinero no era solo para que el juego salga, sino para asegurar un punto, que nunca deje de ser free to play, porque sí, Stormgain es gratuito. Hemos visto en acción el juego gracias al Steam Next Fest, un evento de demos de la tienda de PC más grande del mundo y hemos podido conocer qué se trae entre manos. Stormgain nos pone la pelea de dos facciones, los humanos de vanguardia y los huéspedes infernales, que en resumidas cuentas tienen mucho de los Terran y los Serves de Starcraft. Para el lanzamiento oficial del juego más adelante, se ha planteado tener una tercera raza, la cual supondremos estará enfocada al gameplay y al estilo de los protos. La trama, básicamente, es una invasión alienígena de una raza que se mueve en el espacio a través de Stormgain, llevando a la raza humana casi a la extinción. Personalmente, lo que más me sorprende del juego es que es fácil de aprender, y por lo menos hasta el momento, no necesitas tener más de mil dedos como los jugadores profesionales de Starcraft. Es dinámico y te permite tener momentos de acción desde los primeros minutos del juego, lo que brinda esa inmersión clave en este tipo de títulos. No se basa solo en recolectar recursos, sino que lo combina bien con la exploración y el duelo en early. Donde creo que sí falta trabajo es el aspecto gráfico, que no es para nada revolucionario. La música como tal no es espectacular, pero sí pone ese fondo sonoro épico para tus combates. Pero lo que más me agrada del juego es el futuro. Me emociona mucho saber que el juego está pensado para ser competitivamente activo, con gran apoyo a la temática de eSports y la celebración de torneos mundiales. Pero esto no quiere decir que dejará de lado el juego casual. Habrá misiones cooperativas con hasta tres jugadores contra la inteligencia artificial, o una campaña completa en donde te expliquen el origen de sus facciones y su enfrentamiento, además de poder jugarlo con un amigo. Es decir, habrá para todos los gustos. The Storm Game es un proyecto prometedor en un nicho de público que no sabe contentarse con poco. Estén atentos a más betas y prueben este juego que puede ser el próximo éxito free-to-play de computadoras.